Perdón, nos gusta a todos. Según yo estaba pidiendo para todos los que se les da. Se va a grabar. Ay, Alberto. Ando borracho, ando tomando el fin. Porque el destino, cambio mi suerte. Y a tu cariño, nada me importa. Mi corazón te olvidó, así es. Este es mi vida, un sentimiento. Que dentro de nosotros, con encima de mi alma. En este matrimonio, por tu cariño. Yo volví a recordar, en la calle más. Yo, yo que entro, lloré por tus sueños. Yo, yo que siempre la sabré sin mentiras. Hoy, solo puedo brindarte la expresión. Yo, yo que tanto te pise la vida. Yo, yo que tanto te pise la vida. Una quintana, sello en mi mano, que con el tiempo, me crea no la vida. Puro Colombia. Esa quitará, a tu lugar, pero tu vida, ya no era mía. Hoy mi destino, y a otro rumbo, mi corazón, se quedó muy lejos. Y ahora me quieres, y ahora me extrañas, y yo te abandono, hasta el fuego. Puro Colombia. 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 brindarte la expresión, Dios, yo que tanto nos dije en la vida. Estaba mirando yo, que alguien me estaba mirando con un bus de frente, así afuerita, fíjense. Hasta pero si te lo conocía, a la señora hamburguesa, la di un venido, suelta. Pero eso se inicia a alguien, será, no.